¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con Firewatch 2020 capítulo 4. Vamos a darle a continuar. Recordemos que hicimos en el anterior vídeo, así a modo de resumen, encontramos una valla, una valla que no sabemos que hay dentro. También indicamos un poquito más en la historia de Brian y Ted, creo que se llaman, Ted, padre, Brian, hijo, que desaparecieron un día sin dejar rastro del bosque en el que estamos, ¿no? Bueno, somos unos guardabosques que vinimos, mejor dicho, así un poco para despejarnos de todo lo que nos está pasando. Tenemos una esposa que es Julia, que tiene alzheimer, y bueno. Lo que puedes hacer por mí es sacarme aquí. ¿Por qué estás tan contenta? ¿Estás de broma? ¿Por qué estás tan contenta? No dormí una rastro de la noche y he estado locando por las últimas seis horas de la noche. ¿Cómo estás tan chiquita? Bueno, es un día nuevo. ¿Qué día, este día que nos hemos dado? Tal vez que estoy realmente dormido ahora mismo. Tal vez que no dormí una noche sabiendo que alguien... ¡Yo realmente dormí muy bien! Eh, bien. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué te preguntaba si tu flora de la información de la información de la información de Shoshone en el interior de tu torre? ¿Qué? Es solo un protocolo de que ellos dormen. ¿Sabes? Info sobre tu torre, las especies de árboles, etc. Eh, 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 bien. Solo, tú sabes, hazlo. Hazme verlo. Hazme asegurarte de que esté en forma de lluvia. ¿Qué saben? El postre de la flora es este realmente, ¿no? ¿Qué vemos? Así, no sé. Es que no, tampoco sé los nombres. Yo no soy experto en botánica, ni mucho menos. O sea, es un pino, imagino. Un árbol que da algodón. El árbol de algodón, no sé. Aspen, este no lo hemos visto. No sé. Este es más, es este piquillo. Y bueno, además es matorral, ¿no? Y esto parece un olivo. Pero bueno. No sé, no tengo ni idea, ya os digo. Vale. Ok, sí, está arriba. ¿Por qué estás actuando así? ¡Great! Justo, maravilloso. ¿Veis a ver el tronco por la izquierda? ¡Claro! Es el, eh... No, no necesitas decirme, solo, eh... Un árbol muy frondoso. Vale. Y con tronco bajito. ¿Qué tan bueno? Que tal. Vale. Pues... Sí. Sí, ok. Pero, tal vez debería ir a un hilo. Nada como una tarde en los Rockies, te digo. Radioa el momento en que llegas. Me gusta. Vale, pues un segundito. Veo que esto está correcto. Estoy grabando, ya creo que lo comenté. En el capítulo 2, si mal no recuerdo. Estoy grabando a una... ¡Uh! El incendio se está propagando, eh. Estoy grabando a una calidad bastante bestia. Es decir, cada vídeo me ocupa 300 GB. O sea, tenéis que pensar cuánto tiempo tarda en renderizar eso a una calidad que YouTube la acepte. Porque más de 300 GB creo que no deja. Y poco más. Vamos ahí a ver la zona que nos ha dicho. Que sería el árbol. Wapiti Station. La ha tachado él. Y apuesto que hay una valla ahí. Vale. ¿Dónde tengo que ir exactamente? Por Pound. Vale. Han modificado en el mapa, por lo que veo, ¿no? Supli Drop. ¿Cómo sé dónde tengo que ir? Ve al riachuelo de los Álamos. ¿Y dónde está? Riachuelo de los Álamos. No sé. Un riachuelo tiene que verse en el mapa, ¿no? Como algo así azul. O sea, tipo río, ¿no? Imagino. Cottonwood Creek. Vale, aquí abajo. Firebreak es cortafuegos. De acuerdo. Pues nada, toca ir hacia el sur. Hacia allá. Vale. Pues marchando. Vamos a guardar el mapa. Uh, no sabía que con el tab hacíamos esto. Esto es lo que hemos ido cogiendo. Que las hemos leído todas, obviamente. Para saber un poquito más de la historia. También sabemos que... Antes de nosotros había dos guardabosques. Que se intercambiaban cartas, ¿no? Decían... Se decían cosas y se hablaban. Pero bueno, no es muy importante. Es más importante, creo, el tema de Brian y Ted. El padre y el hijo. Y es importante la conversación, sobre todo, de nuestro personaje con Delaya. Sobre todo. Al principio un poco más la de Julia. Pero luego Julia queda en segundo plano. Y Julia pasa a ser, digamos, un... Un problema para nuestro personaje. Y es por eso que él necesita, ¿no? Desahogarse de alguna forma. Creo que es por aquí. Cotton Creek. Sí, tiene que ser por aquí. Saltando estas piedrecitas. Pues nada, vamos a ello. Vamos a intentar hacer capítulos. Voy a verla ahora. Un segundito, si me permitís. Si no me permitís, pues también. Vale. Más o menos intentar... ¿What? Voy por el agua. No sé por qué lo complican tanto. Vale, pues vamos a buscar ese árbol. Estamos en el cortafuegos. Que estuvieron los bomberos. En el capítulo anterior estuvimos aquí también. Cogimos un hacha. Ya podemos despejar zonas. Y estoy escuchando... ¡Wow! Es el aj. Ya os digo. Puede que haya algún pequeño tirón de lag. Porque estoy grabando a 2K y... A más de 7 gigas por minuto. Vale. Vale, ahora vamos a dónde ir. Hacia el oeste. Vale. La brújula, please. Hacia el oeste. Perfecto. Pues a ver si vemos ese árbol. Estos árboles son... Se parecen más a pinos, ¿no? Ahí está el árbol. Pero está quemado. ¿Ves este? Me recuerda mucho a... A un juego, tío. A... A Silver Chains. Sale un árbol así, parecido, tío. Silver Chains. Lo tenéis en el canal también. Podéis disfrutarlo. De los sustos. Bastante interesante ese juego. Vale. Árbol grande es este. Seguro. Vale. Le podemos hablar... Uh, uh. What? ¿Y qué debería hacer? Guardo esto a lo mejor. Vale, ya estoy aquí. ¿Ahora qué? Vea el riachuelo. Este es el riachuelo, ¿no? ¿Puedo cruzar? Sí. El botón secundario me va a perseguir de por vida. Hostia, qué bonito, tío. Vosotros lo estaréis viendo con una calidad... Tremenda, ¿eh? Ya os digo, para... Yo no uso capturadora de pantal... De... De juegos. Debería comprarme una. Pero no. No sé qué tengo que hacer. Voy a seguir por allá. Porque no sé dónde estoy subiendo, de verdad. Es que debería haber algo. Vea el riachuelo de los álamos. Es un álamo. Lo que hemos visto. No sé, vamos a pegar una vuelta por aquí, ¿vale? Por ahí creo que hay otra conexión de agua. A ver si encontramos un suplidor o por qué. Te ha hecho lo de los avales este de aquí. Estoy aquí. En la Cucreca de Cucreca. ¿Ves la caja de caja ahí? Debe estar alrededor de aquí en algún lugar. Es. Fíjalo y abrílo. He cambiado el código. Es 5678. ¿Estás brindando? Estaba en un rato. 5778. ¿Qué ha dicho? No sé el código que ha dicho. Bueno, ahora lo repetirá. De todas formas, ella porque puede venir a mi zona y sin embargo no puede visitarme. O sea, ha cambiado un código en un sendero en el que podemos andar nosotros perfectamente. Y venimos, es más, venimos desde nuestra cabaña. Y sin embargo, ella no puede... No puede hacernos una visita. Es raro, ¿vale? Pero también tiene su explicación. Eh... Creo que me estoy yendo. Puede ser. Vale, tiene que estar por detrás, seguro. Además, me lo he saltado, seguro, seguro, seguro. Porque eso es el... El círculo ese de... ¿Cómo se llama, tío? Círculo de piedra raro. El círculo medicinal, ¿cómo se llame? Vale. Pues no sé por dónde he venido. Si os soy sincero. Debería ir hacia el sur. Hacia allá. No sé por dónde he venido. ¿Me puedo haber perdido? Puede ser. Venga, por aquí no he bajado. Por aquí. Vale. Pues el supli drop tiene que estar en esta zona. El... El área de suministros. A ver si lo encontramos. Joder, con el... Es que también le doy... Vale, ahí está. Joder, macho. Yo también soy ciego. Soy ciego. No estoy ciego. Soy ciego. No sé el código que me ha dicho. 5, 6, 7, 8. Por continuar la... Vale. Mi inconsciente ha hecho... Caja de suministros. Vale. Mapa. Copiar información. A ver. Tres ratas ciegas. Buen libro. Toma por culo. Y nueva radio. Eso lo mencionó de Laia. Iban a pillar novas... Tiene todo el día. Espero. ¿La acusamos? Vas a acusarla, va. A ver qué hice. Está mejor se cabrea, eh. Dígame todo ahora mismo. Todo de eso. Ves lo que está pasando. Y vas a decirme en este momento. ¿Por qué pensabas que yo sé lo que está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué? Llegué en el medio de la noche y descubrí cómo darte una nueva radio incaptada porque, porque, ¿qué? ¿Estoy ciego conmigo? La cosa más importante, Henry, es que no nos ponemos a un otro. ¿Y si tú no eres real? Vayaos a explicar esta supuesta por qué. ¿Por qué? Tal vez que tú no eres real. Tal vez que estoy perdiendo mi mente. ¿Qué? Julia. Tal vez que está sucediendo conmigo y estoy imaginando que tengo un boss aquí y que estamos siendo espiados. Henry. Tal vez que había algo en el agua o que nuestro condo estaba debajo de algunas power lines y tú, Delilah, no eres real. Henry. Henry, piensa sobre ella. Si lo que sucediera a ella estuviera sucediendo a ti, no podrías ni saberlo. No te estarías dando cuenta. Si lo que le pasó a ella, te estuviera pasando a ti, no te estarías dando cuenta. Sweetie, soy real y esto está sucediendo. Estoy tan real como el cielo es azul. Haz un segundo y me voy a ir a la vuelta. Estoy en tu lado. El cielo azul es por el mar. Lista. Vale, estoy bien. Voy a decirle que estoy bien. Estoy en tu lado. Bien, mantenga tu cabeza. Vale. Pues, eh, quiero que nos haya dejado bastante claro Delilah que no, que no tiene nada que ver y, más que nada, le dar esa respuesta porque, a ver el mapa, un segundo. Tengo que subir todo para arriba, para acá y para acá. O sea, lo que es. El riachuelo, por atrás, para allá. Más que nada, porque recuerdo que, ya lo veréis al final del juego, vale, os lo comentaré. Le daré esa respuesta porque me acuerdo del final y, y. Vale, pues, ahora sí que tenemos que ir por aquí, tenemos que llegar a la valla, tenemos que entrar. No sé si habrá algún agujero, no sé si nos habrán dejado algo en algún supli drop para poder abrir. Vale, estamos. Hey, uh, yo solo pensé de algo no, um, no es genial. Vale, vamos a responderle. ¿Qué pasa? Hice un reporte que dice que no hay nadie de nosotros nunca habló o vi a esas chicas, las que me olvidé un par de semanas atrás. Vale, tengo que guardar esto y para... ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? te dije que te dije lo mínimo y simplemente manténgalo vacío. Sé, y... no... 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 no quería ser asustada. Y ahora probablemente alguien tiene un tránscripto de ese entero contesto. eso es el problema. Si nos han estado escuchando... Estás jodida, Delaya. Y esas chicas todavía están missing. Sí. ¡Dalaya, Delaya! ¡Dalaya, de verdad! Realmente tenemos que ir a la parte de esto. Creo que no, no quiero romper lo que es. enganchar la cuerda al gancho. Descender. Ya la pusimos. Ya os digo, no recuerdo cuántas finales tiene este juego, pero sé que tiene varios y además que según qué tipo de conversación de esa Delaya te trae de una forma u otra, eso está bastante, bastante bien. ¿Se da la cuenta? La cuesta del... del Tullido, La llamarra. Creo que es por aquí. Oeste y luego hacia el norte. Yo para la orientación, para la orientación voy bastante bien. He de decir. Vale. Hemos llegado aquí, esto me suena por ahí. Subiendo esto y deberíamos llegar ya a estar cerquita de lo que es la valla. Sube. A ver qué encontramos ahí dentro. ponía a esconderse. No puedo correr, eh. ¿What? ¿Qué era eso? ¿Era un animal? Podía verlo fotografías. A lo mejor era un logro. Vete a saber. Vale. Por aquí está cortado. ¿Dónde me he metido? Vale. Tengo que ir hacia el sur un poquito más. Y pillar así un poquito más hacia el oeste y luego hacia el norte. Ok. Vale. Bueno, ya veis que es un juego de exploración bastante guay. Una aventura gráfica bastante interesante. Si no queréis seguir el final, ya os digo, no hace falta que veáis el vídeo. Pero os lo aconsejo. Vale. Pues vamos a despejarlo. Que tenemos el hacha que pillamos de la de un bombero. Vale. Y por aquí ya podemos pasar. No vemos nada. El sol está allí. Por lo tanto, es el oeste. Vamos a ir por aquí, ¿no? Me imagino. Subiendo por aquí. Efectivamente debemos cruzar el río. Podríamos salir también por atrás, ¿eh? No había ningún tipo de problema. Pero bueno. Vamos a ir por aquí y la subida que veamos por aquí. Para arriba. Vale. Y ahora en teoría deberíamos ya estar cerquita de la valla. Voy a ser renderizado ahora el mapa. Yo no lo entiendo. Creo que es el juego. Como es ya antiguo a lo mejor los drivers. Porque he jugado a otros juegos más o sea, con más carga poligonal, más tema de CPU, CPU demandante y todo el rollo. Y no he pegado estos lagasos. Entra, guapiti, mido, mido. Eso es porque estamos cerca ya. ¿El sol por qué está verde? Bueno. Amarillo, verdoso. Cerca. Hasta ahí. Vale, ¿y cómo entramos? Ese es mi gran... ¿Por qué no puedo pasar? ¡Eh! Vale. A lo mejor simplemente dándole a la puerta podemos... con eso hacen palanca a los obreros. abriendo a la puerta ¿Debería intentar cerrar o esconder esto? No, ¡Mierda! A la mierda. Vale, abre el tapa. Vamos. Una avispa. Ojo. Cogemos. Vamos a leer. Personal de guapiti station. Si desean ponerse en contacto con el doctor Simons estará en la zona del 15 de agosto al 15 de octubre. El doctor Johnson es el responsable del equipo propiedad de la universidad. Kat Ferdinand está a cargo del equipo propiedad del gobierno. Recuerden que esta es una zona controlada y que cualquier problema funcionamiento erróneo o infracción debe comunicarse inmediatamente. ¿A dónde nos estamos metiendo? Porque esto ya pasa a ser tema del gobierno. Y mencionar lo de la abeja y... Ok. ¿Es eso? Sí. ¿Eso se puede omitir? Sí, de forma. Tengo un reporte aquí importante y... ¿Puedo hablar de esto o no? ¿No me dejas? Pues nada, no me deja. Vale. Lo guardamos. A ver, guapitín. Epa, 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 epa. Vale. Un árbol caído. Es que no recuerdo si se ponía tensa la situación. No recuerdo bien. No sé dónde me estoy metiendo, tío. Pero no me da muy buen rollo, que digamos. Joder, macho, los árboles que te bloquean son la polla. Podías poner abecho, hojas... Entiendo que tienes que poner un muro de alguna forma. Ese popin, ¿por qué? ¿Por qué? Explícamelo, PC. ¿Por qué? PC. Y eso al reflejo. Creo que son los drivers, ¿eh? Oh, una antena. Otra antena. Ok, estoy en el sitio, no veo a nadie alrededor. ¿Llucido por nosotros? Sí, lucido por nosotros. D, hay un equipamiento de comps serios, equipamiento de barriol. Y además son recientes, porque eso se tiene que llegar con gasolina. ¿Qué altura? ¿Qué hace imposible para ti o cualquier que vean? Ah, vale. O sea, es un enclave, digamos, secreto, ¿no? Para que no... No quiero ir por aquí porque no hay nada. Vale, volvamos directos a lo que... a lo que sí que vemos, que está ahí. Y una tienda. Así que grande el terreno, No sé qué narices estaría haciendo aquí. Además, está... está como con el tema de la espeleología, Está como separado por cuadrículas. ¿Estarán buscando algo? Cacharro que hace VIP. Buena, ese cacharro que hace VIP. ¿Qué es esto, tío? ¿Inhibidores? ¿Tripode de vigilancia? Vale, ok, no sé. ¿Qué ha brillado? Tienda. Quiero decir, la tienda principal. ¿Qué es? Es definitivamente una especie de estación de monitoreo. Vale, creo que no hay nada más por fuera, por lo tanto... No hay nadie aquí. Es solo tiendas y equipamiento. Sí, eso es todo. Ve a todos. Quizás puedas encontrar algo que nos ayudará a saber qué está pasando. A ver. Otro cacharro más, ¿no? Por favor, tenemos la brújula del mapa, tenemos la... la linterna, tenemos ahora esto, el walkie-talkie. N para los... Perfecto. Ah, esta cosa está perdiendo su mente, brotando como locura. Puedo escucharlo, ¿qué es después? No lo sé, voy a encontrar. A ver, el tornillo. Ah, solo me wonder dónde están. Todo su trabajo está aquí. Figure out qué es lo que hace y entonces salga de la mierda. He encontrado su mesa de monitoreo. Debes salir antes de volver. ¿Qué está pitando, tío? Hostia, nos están investigando. ¿What? Mira, tienen todo, tienen todo lo nuestro. Susceptible a manipulación. ¿Qué? Es un programa del gobierno para... ¿Me jodas? ¿Qué? ¿Qué es? Hay una fórmula de reportes aquí. ¿Qué es? Hay una asociación sobre los dos de nosotros. Hay cosas aquí sobre Julia. ¿Como qué? Las cosas que no te dije. Esto es... ¿Qué dice sobre mí? Dije que había una sobre mí. Y parece que me siguen siguiendo. ¿Qué hago cuando estoy bajando? ¡Jesús! Henry, ¿Qué? 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 Sí, ok. ¡Los son! ¿Cómo saben quién es? ¿Qué diablos es esto? Estoy muy cansada de dejar a estas personas hacer esto a nosotros. Podríamos simplemente quemar el lugar. ¡Muy bien! ¡Vamos a quemar un océano de agua y estos malditos pasaremos el resto del verano tomando las piezas! ¡Tenemos que terminar nuestros contrato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te sientes tan emocionado por eso. No, no. Vea, escenario peor de caso... ¡Muy bien! Sí, peor de caso. Bueno, quizás no es la mejor idea. No, no es la mejor idea. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, está muy cabreado. Sujeto en realidad 39. Revisión del estado del programa. Lleva 10 semanas, que es la que estaba remarcada. O sea, llevamos 10 semanas aquí. Rasgos característicos. Explorador exhaustivo. Sigue los caminos. Tendencia a enfadarse. Pasivo, culpabilidad, directo y cauteloso. Todo esto son las respuestas que hemos ido dando nosotros durante el transcurso de la argumentación del juego. Lo que ha ido sucediendo. Descripción del sujeto. El sujeto se lleva bien con su supervisor, que es Delaya. Nivel de confianza todavía por determinar científicamente. ¡Ojo! Todas las señales indican una cooperación plena. Actualización. Es posible que el sujeto esté al tanto de la prueba. Sugerimos retirarse si el sujeto decide abandonar su puesto. ¿Pero qué quieren de nosotros? Susceptibilidad a manipulación, 9 de 10. ¡Ojo! Estoy paralonico total, eh. Firma el superior del supervisor EG. No sé. Por las iniciales. Está bien. Solo voy a... Hacer atrás. Tenemos el receiver, y mañana vamos a descubrir lo que hacer. ¡Oh, mierda! Tengo una mapa aquí que confirma que están mirando nuestros... movimientos de gente. El mapa tiene todo tipo de pasos y áreas marcadas en él. Hay una caja aquí con un diálogo. Tiene una cadena, como que se muestra los estrellas. ¿Quieres un detectador de la luz? Sí. Esa de aquí. Este mapa es gigante, ¿no? Por lo que estoy viendo. Porque nosotros estamos aquí. En esta zona, en este cuadrante de aquí. Creo. ¿Tú Forks? No. ¿Tú Forks también es donde estamos? Exacto. ¿Toro Fader es donde está ella? Ok. Entonces, hay un log aquí que trae el movimiento de cuatro subjetos diferentes. ¿Roll? ¿En serio? Sí. Definitivamente yo. Y supongo que tú también. ¿Tú? ¿En serio? 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 ¿No? ¿En serio? No, no, ¿es perdono. uuuu. Tres camas. Eh, podía mencionarla, tío. Taza, a ver. Tres personas. Quiero saber qué se encuentra. Pero debes salir antes de volver. ¿No nos va a decir nada? ¿No sería fácil espiar a personas en una ciudad? ¿Alguien que se puede mezclar en el background? A pesar de que te quieran espiar por algo en concreto. Gracias por eso. Ya se está haciendo de noche. Oh, vaya tirón. Vale, pues vamos a salir pitando de aquí. Hemos forzado la puerta, por lo tanto, si vuelven sabrán que hemos estado aquí. Y a ver qué pasa. ¡Ole! Vale, ya no podemos volver a la Guapiti Station. Oh, what? Eso no lo hemos hecho nosotros, eh. Es el laboratorio. No, no hemos sido. Jesús, ok, sí, sí, lo veo. ¿Qué diablos ha sucedido? Es definitivamente no la mejor idea. No lo he hecho nosotros. No lo he hecho. Oh, no lo he hecho. Solo llamamos a la puerta como cualquier otro fuego. ¿Y qué es quién lo empezó? ¿Qué es ellos? ¿Qué es ellos? ¿Qué es lo que se empezó? Sí. Estamos hablando de personas que nos miran por aquí, que ahora queman el bosque y todo lo que tenemos alrededor de nosotros. No sé qué hacer sobre eso. excepto que salga la mierda. Sí, salga la mierda de aquí. Lo voy. Día 77. Vale, a ver cuánto tiempo llevamos. Vale, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a intentar pausar lo antes posible. Veremos este diálogo que vamos a ver, lo veremos en el siguiente capítulo. Imagino que sea el definitivo y se completará el círculo de cinco capítulos para el juego de Firewatch de más o menos 30 o 40 minutos capítulo. Así que está bastante bien. Día 77. Han pasado dos meses y medio. Por lo tanto, a ver qué pasa. Cómo ha avanzado el fuego de junio y el fuego que se ha originado en el laboratorio en el que nos estaban espiando y... Vete a saber qué están haciendo. Pero bueno. Día 77. Hostia, ya son días, ¿eh? Pasar 77 días solitariamente en una torre de estas de vigilancia por muchos suministros que tengas. Como no tengas internet... Eh, 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 vale. Vale, se está volviendo para un icono. Vamos a verla... Vale. Puedo pausar. Perfecto. Pues esto significa que vamos a dejar el capítulo 4 por aquí. Me parece que ha sido un capítulo bastante brutal. Bastante, eh... Con bastante sentido. Nos ha dado un poco más... Nos ha abierto un poco más el tema de... De ver qué narices está pasando. Sabemos que hay un laboratorio que nos están investigando. No sabemos aún por qué. Quizá nunca lo sepamos. Pero bueno. Eh... En el siguiente capítulo espero que sea el final. O si no, ya será el siguiente, ¿vale? Como mucho creo que 6 capítulos. Eh... Está bastante bien. Para acabar este juego. Y poco más gente. Si os ha molado el juego, eh... Pues ya sabéis. Dadle un me gusta, like, comentad. Lo que queráis. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.